Con la llegada de las fiestas patrias también arranca una semana de alto riesgo de contagios de COVID-19 en Puebla, estado en donde parece que la pandemia ya no existe debido al comportamiento de la sociedad. Y es que a unos días del festejo de independencia, miles de poblanos ya comienzan a prepararse para llevar a cabo celebraciones donde la sana distancia y las medidas preventivas pasarán a segundo término, destacando que la gran mayoría será entre personas que aún no están vacunadas. Además, desde antes del inicio de las fiestas patrias ya se podían ver aglomeraciones provocadas por las ferias que se han instalado en diversos municipios, que por momento se colocan como auténticas fuentes de contagio de coronavirus. En algunos municipios se están llevando a cabo celebraciones y bailes donde los contagios pueden estar a la orden del día, ya que no se están tomando las medidas adecuadas para prevenirlos por parte de las autoridades municipales. Debido a este tipo de situaciones, no es difícil pensar que el número de contagios vaya al alza en las próximas semanas, ya que se nota complicado confiar que los poblanos tengan prudencia durante los festejos de este mes patrio. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.